Hace, creo que dos viernes atrás, o tres viernes atrás, había compartido la primer parte de esta predicación que se llama Corazón Nuevo, acerca de que el Señor está interesado en darnos un nuevo corazón. Y en ese corazón, Él es el que pone su espíritu, Él es el que inicia la obra, como dice el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Los niños pueden pasar con las profes ahí atrás, gracias por la seña, pueden irse nomás. Les contaba que Dios está interesado y es Él que inicia la obra en nosotros para poner un corazón nuevo y dentro de ese corazón nuevo poner un espíritu nuevo para que podamos obedecerle. Es decir, Dios es el que hace la obra. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Verdad? Dios es el que inicia la obra y una vez que nos da vida, juntamente con Cristo, podemos responder, ahora sí, a su perfecta voluntad. Antes de que Él nos dé vida, no podíamos hacerlo porque estábamos muertos en delitos y pecados. Efesios, capítulo 2. Entonces, Dios está interesado en darnos un nuevo corazón. Yo creo firmemente, y esta es una reflexión que Dios entregó a mi corazón, que para lo que el Señor quiere entregarnos de acá un tiempo, para lo que el Señor quiere traer sobre nuestra familia, sobre nuestra vida, de acá un tiempo, necesitamos un corazón nuevo. De hecho, creo que esto está totalmente ligado a lo que nuestro pastor, el pastor Emilio Agüero, predicó durante, si no me equivoco, dos meses, sobre la humildad. Y todos dijeron al unísono la humildad, porque increíble, ¿no? Predicó no sé cuánto tiempo acerca del mismo mensaje, diferentes pasajes, diferentes enseñanzas, pero todo llevando a un solo punto, aprender del maestro, ser mansos y humildes de corazón. Y creo que una persona que no tiene un corazón nuevo no puede ser humilde. El Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es interesante analizar esto porque el Señor no dijo, aprendan de mí que multiplico los panes y los peces, aprendan de mí que camino sobre el mar, podría haberlo dicho, aprendan de mí que resucitó muertos, que sanó enfermos, aprendan de mí como de taquito hecho fuera de demonios, aprendan de mí. No, Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Un corazón manso solamente puede tener una persona que tiene un corazón nuevo. Dios quiere renovar nuestro corazón. Yo creo que cae por maduro preguntar si querés recibir las bendiciones que el Señor tiene para tu vida, ¿verdad? Todos queremos que Dios nos bendiga, todos queremos vivir esas bendiciones y para poder vivir esas bendiciones, para poder ver esas bendiciones, para poder vivenciar, experimentar esas bendiciones, vas a necesitar un corazón nuevo. Y hablaba acerca de ese corazón en la predicación pasada y de ese Espíritu de Dios que iba a derramarse. Mencioné en esa predicación que en el Antiguo Testamento no solamente se anuncia la venida del Mesías, sino que también se anuncia el derramamiento del Espíritu Santo. No sé si usted lo sabía, si no lo sabía, ahora se entera. No solamente se anuncia la venida del Mesías, sino que se anuncia un gran derramamiento del Espíritu de Dios. Ese derramamiento del Espíritu de Dios vendría después de la resurrección de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, su ascensión. Y una vez que Él ascendió, envió su Espíritu sobre la tierra. Ahí ocurre el Pentecostés. Y gracias a ese Espíritu de Dios que viene sobre corazones renacidos, corazones nuevos, es que podemos vivenciar las bendiciones que el Señor tiene. Ahora, el apóstol Pablo también, en Efesios capítulo 1, resalta, puede anotarlo, simplemente estoy mencionándolo, puede leerlo en su casa. El apóstol Pablo le habla a la iglesia, no le habla al mundo. Es una carta para los Efesios, para la iglesia de Éfeso. Y le dice a la iglesia de Éfeso, estoy orando por ustedes, estoy clamando por ustedes, le estoy pidiendo a Dios que alumbre los ojos de su entendimiento. Para que puedan comprender, dice el apóstol, la anchura, la largura, la profundidad, la longitud del amor de Dios que excede a todo conocimiento. El apóstol menciona algo súper profundo. Si lo leemos rápido, pasamos por alto, un gran detalle. Él dice, estoy orando que sus ojos sean alumbrados. Si ahora apagamos las luces acá adentro, nadie se va a ver con nadie, ¿verdad? Vamos a necesitar una linterna. Tenemos el auditorio, tenemos los equipos, pero nada de esto va a funcionar si está todo oscuro, si está todo apagado. El apóstol Pablo dice, ustedes tienen el amor de Dios, ¿no lo comprenden? Entonces yo por eso estoy orando, para que Dios alumbre los ojos de su entendimiento. El apóstol Pablo también nos recomienda en el libro de Romanos, renueven su entendimiento. No se acomoden a este ciclo, sino sean renovados por medio de la renovación de su entendimiento. Es importante comprender que necesitamos un entendimiento nuevo, ser renovados y que nuestro corazón esté sincronizado, sintonizando el corazón de Dios. Yo no sé cómo está tu corazón esta noche, yo no sé cómo llegaste, yo no sé cuáles son las cosas que estás viviendo. Yo estoy viviendo una lucha diaria. ¿Cuántos están viviendo una lucha diaria? Todos los días. Como decía un pastor, nunca te vas a aburrir si querés ser cristiano. Todos los días vas a luchar con algo. Todos los días vas a luchar con algo. Hay tres enemigos en común, el mundo, el infierno y tu propia carne. Adrian Rogers, un pastor bautista que ya está en la presencia del Señor, un ancianito, dijo algo que impactó mi corazón. Él dijo, si el infierno fuera raído de la existencia, si no existiera más el infierno, nosotros seguiríamos pecando. Si no existiera el infierno, si fuera quitado el infierno, como muchos desearían, ¿no? ¿Por qué Dios no quita el infierno de una vez por todas? La maldad seguiría adelante. Seguiríamos pecando por nuestra propia conscupiscencia. Está en nosotros. Ahora, imagínate, lograste dominar tu carne. Ahí entonces empieza el infierno, se frota las manos y te lanza un ataque. Lograste vencer al infierno, a la carne y el mundo se frota las manos. Y vos en el nombre del Señor con ayuno y oración, gloria a Dios, porque se puede. ¿Cuántos creen que se puede? Lograste vencer también al mundo. Venciste la carne, venciste al mundo, venciste al infierno. Gloria a Dios. Pero tu hermano que está al lado tuyo, tu esposa, tus hijos, totalmente en la carne, totalmente destruido su corazón, están mal espiritualmente y te afecta, te desanima y entonces comienza otra vez la misma rueda de siempre. Nunca te vas a relajar, nunca. Todos los días vas a tener una lucha. Necesito, como hijo de Dios, cuidar mi corazón. Cuidar mi relación con Dios. Mencionaba el libro de Proverbios, capítulo 3, en la predicación pasada, donde dice la palabra del Señor, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, yo esta noche traje una analogía. Traje para mostrarte a través de la palabra del Señor, tres personajes, tres corazones, tres reacciones. Va de vuelta, tres personajes, tres corazones, tres reacciones. Esto nos va a desnudar. Yo creo particularmente en el nombre del Señor que tenemos un poquito de todo como para no tirarnos tan abajo, ¿verdad? Pero sinceramente, hermanos, sinceramente, yo me identifico mucho con el primero y me tiro bien abajo luego para que el Señor sea exaltado en esta noche. Muchos que son más espirituales que yo se van a identificar con el tercero y otros, por una cuestión de preferencia, se van a identificar con el segundo. Bien, el primero del cual te quiero hablar, voy a tener que ir rápido, pero necesito que escuches, que anotes o después podés buscar la predicación en YouTube y escucharla de vuelta, porque es súper profundo. Número uno, corazón número uno, personaje número uno, tenemos al rey Saúl. Número dos, ya te imaginarás el número dos, ¿a quién vamos a analizar? Al rey David, muy bien. Y el tercero es casi desconocido. Casi no escuché prédicas de él jamás. Raro si escuchás de él, súper desconocido. Pero compuso unos doce salmos. Su nombre es Asaf. Por ejemplo, el Salmo 73 es uno de los más profundos que él compuso, que vamos a tocar el día de hoy. Bien, tenemos al primer personaje acá, Saúl. Yo voy a comentarte algunas cosas de Saúl y vos tenés que ir analizando tu corazón. Te voy a comentar cosas de David y vas a analizar tu corazón. Y te voy a contar cosas de Asaf. Vos vas a darte cuenta a quién te pareces más. Y vamos a desnudar nuestro corazón hoy delante del Señor y a pedirle al Señor que nos ayude. ¿Cuántos necesitan la asistencia del Señor? Yo la necesito, hermano. Y de verdad, con el corazón en la mano, te quiero hablar esta palabra de parte del Señor para nosotros. Bien, tenemos al primer personaje, su nombre es Saúl. Para los que no lo saben, el primer rey de Israel. Para tratar con el corazón de Israel, Dios lo levanta a Saúl con un previo aviso de lo que él haría con el pueblo. Dios le avisa al pueblo, ¿ustedes quieren un rey? Primera de Samuel capítulo 8 está y comienza la historia de Saúl. ¿Ustedes quieren un rey? Me están desechando a mí, le dice a Samuel. Samuel, no te preocupes, no te están desechando a vos, me están desechando a mí. Hasta ese momento era una teocracia lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. ¿Qué es teocracia? Gobierno de Dios. Todos queremos que Dios nos gobierne, ¿verdad? Ahora, el pueblo de Israel tenía la teocracia, el cuidado de Dios. Dios se hizo cargo de ellos, los alimentó en el desierto. Todo lo que nosotros sabemos. Abrió el mar delante de ellos, envió el ángel de la muerte, fueron librados de Egipto. Inclusive hasta malcriados los del pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de todo eso, dice la palabra del Señor en primera de Samuel capítulo 8, que ellos desearon ser como las demás naciones. Ya también Israel nos muestra un poquito el corazón. Y cuando desean ser como las demás naciones, piden un rey. Y cuando piden rey, rechazan a Dios. Y cuando rechazan a Dios, Samuel va quejándose delante de él y le dice, tranquilo, vamos a levantar a un rey. Vamos a darle a un rey. Y este rey, de vuelta, va a esclavizarlos, va a pedirles impuestos, va a hacer todo, todo lo que ellos odiaban en Egipto. Y mucho más. Va a quitar a sus hijos, los va a poner a trabajar, los va a esclavizar. Pero igual ellos van a querer a este rey. Y Dios les avisa al pueblo de Israel todo eso. Esa calamidad que iba a extraer este personaje, Saúl. Y el pueblo de Israel dice, amén. Así sea cualquier parentesco con la realidad, pobra coincidencia, ¿verdad? Amén. Amén a la maldición del pecado. Amén a las consecuencias del pecado. Amén. Amén, que venga, que venga. Yo quiero ser como las demás naciones. Yo quiero ser como los demás. Y Dios lo levanta a Saúl. Y comienza una linda historia. De dolor de cabeza. Dios levanta a este rey. Acompáñenme al libro de 1 Samuel, capítulo 9. Tremendo. Dice el versículo 1 y 2, vamos a leer. De 1 Samuel, capítulo 9. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Ceror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un Benjamita. Ahí tenés nombre para tus próximos hijos. Y dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Joven y hermoso. Entre los hijos de Israel, no había otro más hermoso que él. Escuchen. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. El tipo era un sobresaliente, ¿no? Era un muchacho con el que cualquier mujer del pueblo querría estar. Si Saúl entrara ahora a esta congregación, las mujeres solteras, sin compromiso, se derritirían delante de él. ¿Verdad? Tremendo, así un buen mozo, alto, fornido. Ahora, más adelante, cuando Samuel lo unge a Saúl, Samuel le da una directiva. Y esto lo encontramos en el pasaje del capítulo 9. Esto es tremendo, hermanos. Capítulo 10, perdón. Capítulo 10, versículo 5 al 8. Acompáñenme. Necesito leerlo porque es algo tremendo. Que usted tiene que masticarlo. Capítulo 10, 5 al 8. Dice lo siguiente. Ya la unción vino. Ya lo presentó delante del pueblo y un montón de cosas. Ahora, Saúl necesitaba algo. Escuchen. 5 al 8. Dice. Después de esto, llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto. Y delante de ellos, salterio, pandero, flauta y arpa. Y ellos profetizando. Entonces, el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Luego, bajarás delante de mi ágilial. Entonces, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera siete días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Vemos al profeta Samuel muy cerca de Saúl. Vemos al profeta Samuel. Sí, ungirlo a Saúl, escoger por mandato de Dios a Saúl de entre todos los hombres. Y vemos al profeta Samuel, después de la unción, de presentarlo delante de todos, porque lo presentó delante de todos. Después de todo esto, de la corona, del cetro, de decirle esta va a ser tu silla de autoridad, tu trono, vas a gobernar en tal lugar, te vamos a dar tal cosa. Todo ese preámbulo, protocolo, después de eso, Samuel llama a Saúl y le dice, vení un ratito, Saúl, vení. Tenés todo. Tenés autoridad. Tenés el reconocimiento del pueblo. Tenés el cetro del mandato máximo de toda la nación. La gente te respeta. Tenés posición. Riqueza ni qué hablar. ¿Sabés qué te falta, Saúl? Que tu corazón sea mudado. Tenés todo. Tenés todo lo que quizás nosotros esta noche deseamos. Posición, riquezas, que nada nos falte. Reconocimiento, una corona, honra, aplausos, todo. Pero te falta algo, Saúl. Tu corazón. Y la idea es la siguiente. Te estoy parafraseando nada más lo que yo sé que el Señor quiere. Y lo que yo sé que el Señor estaba buscando detrás de esta transformación del corazón de Saúl. El Señor quería que al fin y al cabo, a pesar de que sea una monarquía, termine siendo una teocracia. Porque el rey que estaba al frente no iba a mover un solo dedo sin que Dios no lo autorice. Entonces, al fin y al cabo, negocio redondo para el Señor. Termina siendo una teocracia. ¿Por qué este rey me obedece a mí? ¿Por qué este rey hace lo que yo quiero? Entonces, el pueblo piensa y le doy al pueblo lo que ellos piensan que necesitan. Pero en realidad, en mi soberanía, sigo gobernando. Sigo desarrollando en ellos mi propósito. Pero para eso, para eso necesito a alguien con un nuevo corazón. Y este tipo tiene todo, pero le falta un corazón nuevo. Entonces, Samuel le dice, fíjense todo el preámbulo que tuvo que ocurrir para que Saúl sea transformado o su corazón sea mudado en otro hombre. Para que el Espíritu de Dios descienda sobre él y que Dios esté con él de manera que todo lo que él haga le salga bien. Para que eso ocurriera. Todo un protocolo. Vas a irte de acá, vas a ver una compañía de profetas que desciende del lugar alto. Andate con ellos. Ellos van a estar adorando. Por eso la música es espiritual. La música es algo de Dios. Gente tocando arpa, flauta, panderos y profetizando. Los músicos no son solamente músicos, sino ministros. Gente profetizando. Metete entre ellos, Saúl. Metete entre ellos. Y cuando llegues con ellos, anda nomás ahí donde están ellos. Y tu corazón cuando llegues a ese lugar, a ese lugar, a ese ambiente cargado de una atmósfera de la gloria de Dios. Gente profetizando. Cuando te pegues con ellos, cuando te empapes de ese ambiente, tu corazón será mudado en otro hombre. Por eso es importante, dicho sea de paso, que te congregues, que asistas a un GH, que te rodees de gente que cree estos ambientes espirituales. Porque esos ambientes espirituales te transforman. Mudan tu corazón. ¿Tenés una compañía de profetas? Voy a entender a lo que voy. ¿Tenés una compañía de gente con los cuales podés ir, acercarte? ¿Y simplemente aquietar tu espíritu y ellos orando, intercediendo, y tu corazón es transformado? Saúl lo necesitó. Y Saúl tenía un corazón duro, hermanos. Como el tuyo y como el mío. Y Saúl cuando llega a ese lugar. Sigan leyendo después en su casa. La gente lo veía a Saúl profetizar. Y la gente sorprendida decía, Saúl entre los profetas. Si la gente se sorprendía tanto, es porque era medio desastroso, Saúl, ¿no? Yo no sé, yo no sé a quien vos conocés que era un desastre. No sé qué amigo tenés ahí con el que jugás pádel, comés asado en tu trabajo. Ese más desastre. Pensá en esa persona ahora. Sácate vos de ahí porque vos sos un Asaf o un David, ¿verdad? Tráeme al Saúl de tu trabajo. Imagínate que el corazón de ese hombre se ha transformado. ¿Puedes creer eso o no? No sé a quien conocés que es duro para el Evangelio. ¡Duro! Incredulidad del espíritu y incredulidad del discípulo de él. ¿Verdad? Tremendo, así, duro para el Evangelio. No sé si conocés a alguien así. Bueno, trae a esa persona y ponela en un ambiente, en una atmósfera cargada de la gloria de Dios. Su corazón va a ser tocado. Y este hombre es duro. Sorprendentemente, pasa de ser un hombre endurecido, de tener un corazón vacío. Presten atención a lo que estoy diciendo. A recibir el favor de Dios. A recibir el poder de Dios. Porque le dice Samuel, cuando estés ahí, vendrá sobre ti con poder el Espíritu de Dios. ¡Wow! Impresionante. Y el tipo comienza a profetizar. Más adelante, si seguís leyendo, vas a encontrar también a otros que decían, ¡qué pio este! No, no, no. No le creían. No creían porque era... Este Saúl nosotros no conocemos. Este tipo está hablando maravillas, verdades, cosas tremendas, profundas. Es irreconocible. Bien, eso habla de la transformación. Y del poder que Dios obró en ese momento sobre el corazón de Saúl. Ahora, Saúl desde un comienzo comenzó a demostrar algunos indicios de los pecados que había en su corazón. Por ejemplo, Samuel le dice, Saúl, en el capítulo 9. Samuel le dice, Saúl, yo voy a ungirte. Yo voy a presentarte delante del pueblo. Y cuando yo te presente delante del pueblo, yo quiero que vos vengas para que el pueblo te vea, te aplaudan y toda la onda. ¿Estamos de acuerdo, Saúl? Sí, Samuel. Perfecto. Muy bien. Samuel agarra, ¿no? Hace la ceremonia y todo eso. Ustedes han pedido un rey, ¿sí o no? Sí. La verdad, todo el pueblo congregado, millones de personas ahí esperando la gran consagración del rey. Y Samuel hace toda la presentación, todo el preámbulo y dice, les presento al próximo rey de Israel, nuestro primer rey. Un fuerte aplauso para él, Saúl. Y la gente se hacía aplaudiendo y un vacío así súper incómodo, un silencio súper incómodo. Saúl no apareció. Y Samuel lo manda a buscar. Lean su Biblia. Samuel lo manda a buscar y vienen unos soldados y le dicen, está escondido detrás del bagaje. Samuel había hablado con él para que cuando lo presente, él salga, ¿no? Y cuando lo presente, el tipo estaba escondido. Eso me habla de dos cosas. Número uno, que no se sentía capaz. Un acomplejado. Y número dos, que le huía al compromiso. Cualquier parentesco con la realidad, pura coincidencia. Complejos. Ay, no, tiene unos complejitos nomás. Dale a una persona acomplejada una silla de autoridad y estás llamando a la calamidad. Y Dios, recuerden, recuerden, se los avisé al principio, Dios le avisó al pueblo de Israel quién iba a ser su rey. Ya comenzamos mal. Entonces Samuel se brota las manos y dicen, este tipo necesita un corazón nuevo, ¿no? Y manda todo ese preámbulo, pero esta característica en el corazón de Saúl no dejó de existir. Saúl era un hombre rebelde. Saúl era un hombre que descuidaba la voz de su pastor de aquel momento, de Samuel. Saúl descuidó a su soldado más fiel, David, y hasta quiso matar a su propio hijo. Saúl reinó un total de 42 años. 42 años reinó. ¿Saben en qué año Saúl fue desechado? Te estoy sintetizando la historia porque fue desechado. ¿Sabes cuánto le duró el corazón nuevo a Saúl? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Reinó 42 años. ¿En qué año Saúl fue rechazado? A ver, ¿alguien da un número? En el segundo, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Más? ¿Menos? ¿No? Esto es tipo un juego para que participes. En el segundo año de su reinado fue desechado. Dos años le duró el favor de Dios. Vos podés decir qué loco, qué triste, ¿no? No, lo más triste es que el tipo siguió los próximos 40 años como si nada. sin una relación con Dios sin buscar a Dios sin orar el profeta Samuel rondando por ahí qué me importa sé que estoy mal sé que estoy errado no me interesa todo al revés hacia Saúl en tiempo de guerra manda ayunar al pueblo en tiempo de guerra manda al pueblo a que ayune el tipo quería ser espiritual guau pero era súper carnal ¿cómo vas a mandar a tu ejército a que ayune en medio de una guerra? Bueno, ahí está el hombre carnal hace todo al revés ¿vieron ese sticker? ¿cómo hacer todo al revés? ¿lo conocen al sticker? ese es el sticker de Saúl y es tu sticker y el mío pobrecito Saúl le estamos dando palo ahora y decimos qué barbaridad cómo ese hombre puede ser así bienvenido bienvenidos bienvenidos todo al revés en tiempo de guerra el tipo ayunaba y en tiempo de ayuno el tipo de guerreaba terrible todo al revés Saúl terminó como un rey loco vacío se termina suicidando Saúl porque perdió la batalla termina cortando su propia vida sin esperar una intervención de Dios claro si hace tiempo había descuidado su relación con Dios desechado por Dios Dios mío qué triste terminar así después de haber tenido el favor de Dios la gracia de Dios y saben qué yo hoy sigo viendo tristemente gente que decide vivir su vida sin Dios y te voy a decir más hermano perdón pero tengo que decírtelo gente que inclusive está sentada en nuestras sillas gente que piensa que por la posición o el dinero o por tener mucho Dios está con ellos pero quizás hace tiempo el Señor los abandonó porque perdieron el corazón ahora quiero que tengas en tu mente todo ese preámbulo que tuvo que hacer Saúl para que el Espíritu de Dios venga sobre él tenerlo ahí en tu corazón tenerlo ahí en tu mente fijalo Saúl siempre le echaba la culpa al otro Saúl nunca tenía la culpa siempre el otro tenía la culpa Saúl cometió un pecado llamado presunción ¿sabes qué es presunción? impactó esa palabra presunción tomarte atribuciones que no te corresponden Saúl en medio de una batalla cuando termina la batalla desesperado por el favor de Dios Samuel le había dicho espérame que yo llego y ofrecemos el sacrificio ¿estamos de acuerdo? ¿me va a esperar? si te espero te espero profeta yo dependo de ti profeta aleluya aleluya no aparecía Samuel no aparecía Samuel no aparecía Samuel el tipo agarra y ofrece el sacrificio él hace él el trabajo del profeta Samuel hace él el trabajo del sacerdote se toma atribuciones que no le corresponden y ofrece un sacrificio a la ligera un hombre que toma a la ligera lo espiritual ¿comprende? cualquier parentesco con la realidad pura coincidencia rápido 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 ahora ahora antes de salir señor gracias por este día padre en el nombre de Jesús amén señor a la ligera gente que no toma el peso de lo que vive gente que no toma el peso que siente que Dios está a su merced que lo tiene a Dios como un amuleto que cree que la oración lo va a salvar no el Dios a quien están orando ¿comprende? eh rápido el sacrificio le corta ahí la cabeza al animal prende fuego ay Dios con nosotros Dios está con nosotros amén 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 Samuel llega ¿de qué hiciste? y ofrecía el sacrificio porque el pueblo me estaba apurando para que yo lo haga lean primera de Samuel capítulo 13 lean por favor lean en su casa porque es terrible primera de Samuel capítulo 13 8 al 9 11 al 14 leanlo por favor les pido aleluya también el capítulo 15 lean la guerra contra Malek en el capítulo 13 Saúl le dice a Samuel el pueblo me apuraba entonces yo ofrecí el sacrificio el pueblo tiene la culpa pero ¿por qué no me esperaste? porque vos estabas tardándote más de lo que me habías porque vos me dijiste que ibas a venir y no llegaste cuando me dijiste que ibas a llegar le dice Saúl lean su Biblia por favor siempre el otro tiene la culpa cuando las cosas no se hacen en mi tiempo voy a ser yo nomás entonces yo nomás voy a ser entonces el pastor no me visita el pastor no me llama el pastor el pastor no viene cuando me dijo que iba a venir mi líder de GH no me tiene en cuenta no me escribe no me tiene un mensaje voy a ser yo nomás lo que tengo que hacer entonces presunción presunción nace de un corazón soberbio y en el capítulo 15 de primera de Samuel Dios le dice Saúl a través de Samuel Saúl mírame sí ¿va a obedecer? sí voy a obedecer perfecto Saúl escuchame una cosa Amalek ¿sí? nación enemiga sí este es el mandato mírame Saúl vas a exterminar todo ¿qué es todo? te voy a explicar un poquito lentito eso parece Saúl vas a aniquilar todo todo el ganado a los hombres a las mujeres vas a quemar los sembrados vas a matar a los niños también ¿estamos de acuerdo? todo a ver Saúl sí todo todo perfecto comienza la guerra contra Amalek y dice que Saúl dejó lo mejor del ganado ay 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 que era todo y dejó algunos niños ahí vivos también esa desobediencia provoca que después Saúl sea atacado y se suicide lo que un día no mató terminó matándolo a él después el mandato era claro todo Saúl y Samuel viene y le pregunta Saúl hiciste lo que se te pidió sí profetas claro que sí todo así como Dios me dijo todo lo hice en serio ¿y qué es este valido de vacas y bramido de ovejas que estoy escuchando detrás de ti Saúl? ah no, no, no es el pueblo los soldados que dejaron lo mejor ¿sabes para qué dejaron lo mejor? para ofrecer sacrificios y le dice Saúl algo que me llamó la atención a tu Dios epa ya no es más mío tu Dios vamos a ofrecer sacrificio ¿qué es rebeldía? rebeldía es pensar que lo que yo pienso es mejor que lo que Dios está pensando tengo una idea mucho mejor que la de Dios y Samuel le dice Saúl has sido desechado y Dios ya se ha encontrado un rey el tema es que el pueblo de Israel siguió con este dolor de cabeza los próximos 40 años pagando las consecuencias de una petición y decisión que tomaron conscientemente entonces venimos al segundo personaje acá hacemos el el switch el pasaje al segundo personaje porque Dios ya estaba pensando y había escogido ¿a quién? a David David tenía un buen nombre dice el libro de primera de Samuel capítulo 16 unos capítulos más adelante mira dice desde el versículo 1 al versículo 13 encontramos la unción el ungimiento de David léelo en tu casa ¿sí? yo quiero que prestemos atención desde el versículo 14 hasta el versículo 18 lo que se menciona acerca de David y después te digo quién lo menciona ¿sí? dice el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo ¿de parte de quién? de parte de Jehová y los criados de Saúl le dijeron he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta es decir la gente se daba cuenta que este tipo que había tenido el favor de Dios ahora estaba siendo atormentado por un espíritu inmundo linda noticia una vergüenza diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti que busquen a alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios Dios te lo envió Saúl no podemos orar y reprender a ese demonio porque Dios te lo envió cuando venga este muchacho esta persona que toque el arpa el toque con su mano y tengas alivio y Saúl respondió a sus criados buscadme pues ahora alguno que toque bien y traedmelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra prudente en sus palabras y hermoso y lo último y Jehová está con él Jehová está con él quien dice esto la Biblia no menciona el nombre de esta persona pero era un criado de Saúl era un tercero es decir un tercero un nadie conocida de David conocía el nombre de David y conocían que este tipo tenía el favor de Dios era un gran músico también pero también era prudente en sus palabras como conocía que David era prudente en sus palabras hubo algún trato hubo algo pasó para que se dé cuenta que este muchacho un joven era prudente en sus palabras se conducía con gracia en su día a día lo conocían lo tenían fichado un hombre que tiene el favor de Dios nunca pasa desapercibido yo quiero el favor de Dios ¿vos querés el favor de Dios? presta atención porque te dije que Saúl tuvo que hacer todo un preámbulo para que el Espíritu de Dios descienda sobre su vida ¿verdad? ahora vení conmigo a 1 Samuel 16 versículo wow versículo 13 dice y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá David no tenía que hacer ningún preámbulo David no necesitaba irse con la compañía de profeta y cuando llega a la compañía de profeta y profetice con los profetas su corazón va a ser mudado en otro hombre David no necesitaba eso porque David estaba preparado para la unción David estaba listo para el favor de Dios David estaba preparado para que el Espíritu de Dios descienda sobre su vida te pregunto hermano así rápido nomás hasta ahora con quien te identificas más no me respondas a mí respondete a vos en tu corazón ahora este muchacho fue el segundo rey de Israel buscado encontrado y ungido por Dios desechado por su padre y su familia los eruditos de la Biblia afirman que David era seguramente hijo de una relación extramarital que traía malos recuerdos al papá y los hermanos mayores no lo podían ver entonces lo tenían lejos en el campo aparte que el menor de todos era el encargado de cuidar de hacer los trabajos pastoriles por eso digo desechado por su padre y por su familia tuvo una desde temprana edad un conocimiento profundo de Dios Dios estaba con él su vida espiritual a diferencia de Saúl fue que la unción cuando se derramó sobre él el Espíritu de Dios vino automáticamente tenía una relación estrecha con Dios edificó por ejemplo el tabernáculo de David tan amado por Dios que Dios mismo menciona que levantaría dicho tabernáculo en los postreros días Hechos capítulo 15 versículo 16 vení conmigo rápido estoy corriendo tengo poco tiempo pero vamos a analizar estos tres personajes si o si nos queda tiempo 15 16 que es lo que dice en Hechos 15 16 dice después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar es un pasaje precioso que está en el libro de Amos es una profecía que está en el libro de Amos capítulo 9 versículo 11 al 12 el Espíritu de Dios viene sobre Amos y le dice profetiza algo si señor que querés que escriba y que profetice profetiza voy a levantar el tabernáculo caído de David en los posteros días ok anota el apóstol o quien escribe el libro de Hechos recuerda esa profecía la toma y dice hey estos son los posteros días estos son los días que fueron profetizados que Jehová iba a levantar el tabernáculo caído de David de quien de David el tabernáculo caído de quien de David David edifica un tabernáculo que Dios amó tanto este tabernáculo tenía algunas características y la primera de todos o de todas es que no paraba de haber adoración frente al arca del pacto 24-7 todo el día toda la hora minuto a minuto gente tocando el arpa gente tocando la lira gente con panderos gente danzando alrededor del arca nadie le dijo a David que lo haga el tabernáculo de Moisés era visitado una vez por mes solamente Moisés podía entrar hasta el lugar santísimo al lugar santo pero David edifica una tienda dentro de esa tienda pone el arca del pacto y dice gente todo el día vamos los levitas vengan los levitas los sacerdotes vamos a vamos a hacer música delante de esta arca vamos a adorarlo vamos a expresar David tiene un gesto actitudinal decí conmigo actitudinal la actitud de su corazón a través sí de un arte expresar adoración a Dios era música solemne era música que cuando cuentan los historiadores que cuando vos llegabas y escuchabas esa música número uno te atraía vos querías saber de dónde venía y número dos cuando comprendías lo que estaba ocurriendo tu corazón reflexionaba acerca de la gloria de Dios la gloria de Dios wow el arca del pacto su presencia en medio del pueblo y no paraba y no paraba y no paraba y no paraba una persona en Estados Unidos trata de copiar este modelo y si vos pones ahora I Hope 24 7 en YouTube vas a encontrar ahora mismo a una banda tocando en Estados Unidos y se van turnando termina esa banda entra otra no deja de haber adoración ya hace años no dejan de haber equipos de adoración de música una expresión una expresión todo el día 24 7 decí conmigo 24 7 yo no ando cantando 24 7 hermano yo no es que durmiendo estoy cantando y cuando me levanto me levanto cantando no 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 porque si no estaría difónico también a lo que se refiere es la vida de Dios en nosotros a lo que se refiere es una vivencia es una conciencia de la presencia de Dios entre nosotros y de la reverencia que debemos tener delante de esa presencia de Dios esa es la actitud que tuvo David que tremendo ahora este muchacho este muchacho no solamente era un rey que adoraba y que tenía un corazón conforme al del Señor sino que también era terrible terrible en batalla David conquistó 100 mil kilómetros a la redonda para el pueblo de Israel era un loco este era un loco tenía el favor de Dios y cuando peleaba peleaba en serio era terrible David es reconocido como el teólogo del corazón de Dios porque él vivenció escucha esto hermano él vivenció cosas vivió cosas en tiempos de ley que vos y yo en tiempos de gracia no hemos vivido conoció a Dios de una manera tan profunda sin la Biblia tan profunda que es reconocido como el teólogo del corazón de Dios un adorador el adorador por excelencia yo quiero ser como David hasta que comienzo a leer su vida y también tuvo problemas en su corazón el problema comienza cuando comenzó a acostumbrarse a ganar siempre seguramente se comenzó a relajar 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 bajar la guardia y un día su corazón llegó a estar tan endurecido ya que un día se levantó su ejército estaba en batalla se levantó y vio a una mujer desnuda bañándose frente a su habitación y David cuando ve a esa mujer desnuda no lo piensa dos veces manda a sus criados a que la traigan y no era para orar te explico esto rápido porque estoy afirmando que ya su corazón estaba totalmente endurecido vos cuando salgas de acá del culto yo imagino en el nombre de Jesús lo pienso hermano vos cuando salgas de acá del culto Fede que le conozco acá a mis hermanos ¿verdad? Don Gerardo nadie va a salir de acá pensando en no sé asesinar a alguien pelearse en el tránsito aunque el Señor te va a poner a prueba Eber no va a salir de acá con ganas de engañar a su mujer o Génesis de engañar a su esposo salimos de acá con el corazón deseoso de ser santos ¿es así o no? Amén si no pasa ahí oramos ¿verdad? ¿cuándo uno se endurece? ¿cuándo uno llega al punto de decir este es el pecado? dame quiero quiero envido truco truco vale cuatro retruco flor quiero dame dame cuando uno llega a ese extremo cuando el corazón ya está si alguna vez te pasó vas a ver de lo que hablo conociendo la verdad sabiendo lo que está mal seguís coqueteando seguís coqueteando hasta que ya consumas el pecado David se endureció tanto que ya su corazón gemía dentro de él y recibe la reprensión del profeta Natán escuchen porque aquí voy a sacar algo rápido con Saúl necesito mencionar esto escuchen cuando David recibe la reprensión de Natán del profeta Natán David se arrepiente en extremo compone el Salmo 51 que yo quiero leer contigo el versículo 10 andá en tu Biblia si querés ya 51 10 de Salmos David cuando recibe la reprensión de Natán David solamente clama una cosa y está claro en el Salmo 51 Aleluya ya estoy terminando en el Salmo 51 versículo 10 dice crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí creeré el 11 el 12 conmigo no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente te hablo rápido te comento rápido lo que significan estos tres versículos la palabra Dios en el original hebreo aquí en este pasaje es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1 Génesis capítulo 1 dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra aquí David dice crea en mí oh Dios el original hebreo la palabra Dios aquí traduce a baraj o baruj que es un nombre de Dios que significa el Dios que hace de la nada todo en el principio creó el Dios que hace de la nada todo los cielos y la tierra crea en mí oh Dios que haces de la nada todo un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí encontramos al adorador por excelencia escuchen escuchen al adorador por excelencia al que no tuvo que hacer ningún preámbulo para que el espíritu de Dios descienda sobre él encontramos a un varón valeroso en extremo prudente en sus palabras con el favor de Dios wow el teólogo del corazón de Dios lo encontramos diciéndole a Dios de ese corazón que un día tuve queda nada de ese corazón de adorador que amaste un día y por el cual me escogiste y me pusiste en este trono queda nada y nada es tanto nada que necesité que alguien venga a decirme en mi cara mi pecado porque ya no me daba cuenta de cómo estaba ¿estás comprendiendo? más adelante le dice a Dios no me eches de delante de ti no quites de mí tu santo espíritu a Dios le importaba solamente una cosa cuando se dio cuenta de su pecado cuando se dio cuenta de que hizo mal gloria a Dios por esa gente que nos confronta ¿tenés gente que te confronte? como un denominador Saúl necesitó una compañía de profetas un ambiente David necesitó a alguien que lo confronte un profeta para que pueda tener recuperar el corazón David le dice a Dios una sola cosa Dios no sé lo que va a venir no quites de mí tu santo espíritu Saúl cuando fue desechado le imploró a Samuel ¿sabes qué cosa? honrame delante de los ancianos te dije tres personajes tres corazones tres reacciones ¿verdad? David a David no le importaba perder el trono a David no le importaba otra cosa más que el espíritu de Dios siga en él a Saúl le importaba solamente una cosa que la gente siga pensando de él lo mejor honrame delante de los ancianos David prefirió el aplauso del cielo Saúl prefirió el aplauso de la tierra ¿con qué corazón te estás identificando? no me respondas a mí respondete vos yo te dije que el primero con el primero sí y le pido al Señor que trate conmigo pedirle al Señor que trate contigo el último no podemos hablar todo el día acá hermanos si pensamos que no nos va a pasar tengamos cuidado el hombre más sabio de toda la historia Salomón el hombre más fuerte de la Biblia Sansón y el adorador por excelencia David los tres tuvieron problemas con las emociones hombres varones varones los tres tuvieron problemas con la pollera si le pasó a Salomón no vaya a pensar que no te va a pasar tranquilo baja nomás baja Sansón un día dice la Biblia se levantó como siempre se levantaba para romper las cuerdas que lo ataban pero él no sabía que ya la gloria de Jehová no estaba con él jugó 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 gloria a Dios por Cristo porque tenemos un abogado ahora te leo el último querés conocerlo o no nadie le conoce pobrecito pero es el mejor ejemplo te lo voy a leer nadie le conoce parece que Dios se toma es chistoso es lindo el sentido del humor Dios se toma y le doy gracias a mi Señor que haya hecho eso se toma el detalle de dejarnos explícitamente acá los pecados de Abraham de Isaac de José de David si muestra también su favor pero nos deja bien clarito el desastre que eran para que cuando vos los leas digas y creas que si Dios lo hizo con ellos lo pueda hacer contigo amén y analices tu corazón también para no cometer lo que ellos cometieron gloria a Dios y nos deja a Asaf y a Cristo como un modelo máximo Asaf rápido porque tenemos que terminar rápido si primera de crónicas 6 31 el 34 anota yo te leo yo te leo algunas cosas sobre ese pasaje se dice de Asaf que era un vidente escucha que profetizaba con el arpa al igual que de Eman y de Gedutun quizás el mismo que tan acá viene Eitan el nombre de mi hijo Asaf fue el gran cantor y músico de la era de David y de Salomón contemporáneo de David y de Salomón ministro del tabernáculo un peso pesado no solamente un músico levita sino reconocido como un profeta epa eso ya es más pesadito de la tribu de Levi una tribu consagrada a Dios para el ministerio él dirigía la adoración en el tabernáculo formado desde pequeño según la tradición de la tribu de Levi un varón hecho y derecho siendo preparado desde niño para el ministerio a la edad de 25 años se activaba ministerialmente en el tabernáculo hasta los 50 amaba la rectitud y servir a Dios con excelencia conocía la palabra de Dios los levitas enseñaban la palabra de Dios al pueblo y amaba a Dios y al pueblo de Dios compasión devoción y reverencia un peso pesado y Asaf escribe el Salmo 73 vení conmigo este Salmo te va a tocar en el nombre de Jesús yo no sé con qué corazón te identificas esta noche lo único que sé es que el Señor te va a dar un corazón nuevo te quiere dar un corazón nuevo dice la palabra del Señor aquí yo voy a leerlo y mientras lo leemos masticarlo despacito acá él está evidenciando su corazón Asaf este es el Salmo de Asaf el título es el destino de los malos pero mira lo que él expresa acá recién te conté quién era ¿sí? bien dice como toda oración nuestra él comienza con una frase espiritual linda dice ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón ya el versículo 2 se desmorona dice en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos envidia es el deseo de tener lo que el otro tiene o de vivir lo que el otro vive este es un ministro porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero se está quejando el tipo acá no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen como sabe Dios y hay conocimiento en el altísimo y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia ¿no te pasó? ¿de qué sirve buscar a Dios? ¿de qué sirve? mira la violencia del mundo mira el terrorismo del mundo los asesinatos las violaciones niños siendo secuestrados ¿cómo puede ser? ¿dónde está Dios? y el corazón se amarga y vos le servís a Dios le amás a Dios te congregás fielmente le visitás a los enfermos haces obras de caridad y viene una enfermedad a tu casa y toca la puerta toca a uno de tus hijos ¿cómo puede ser? si yo le amo a Dios le sirvo a Dios estoy con Él Él está conmigo y estoy sufriendo esta calamidad y aquel que es un impío un narcotraficante no sufre nada ¿te pasa? el corazón se llena de amargura cuando comenzamos a fijar nuestros ojos en la tierra y entonces dice Azaf pues he sido azotado todo el día versículo 14 y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos se engañaría el amor por el pueblo de Dios hizo que el tipo no retroceda pero tenía ganas su corazón estaba cargado de bronca su corazón estaba cargado de amargura dice cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí versículo 17 hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamiento los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta si señor cuando despertares menospreciarás su apariencia se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria y Asaf después de haber expresado que tenía envidia de los pecadores y de los arrogantes después de haber entrado en el santuario de Dios Asaf dice en el versículo 25 y espero esta sea tu oración esta noche a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre porque aquí los que se alejan de ti perecerán tu destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mi el acercarme a Dios es el bien he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus horas aleluya te das cuenta acá de algo o no Asaf necesitó una compañía de profetas Asaf estaba amargado su corazón estaba cargado de odio por eso dice casi se deslizaron mis pies casi espero que estés en el casi hoy casi en el nombre de Jesús ahora si ya te pasó como David que te fuiste todito tranquilo igual el Señor puede obrar ahora Asaf no esperó que venga un Natán Asaf no esperó que una compañía de profetas esté con él Asaf sabía donde estaba su refugio Asaf sabía donde estaba su fortaleza y Asaf hizo solamente una cosa entró en el santuario de la presencia de ese Dios que él conocía y ahí se dio cuenta de todito sabes que nos falta vos y a mí hermano el común denominador de estos tres personajes una atmósfera cargada de la presencia de Dios en ese santuario al que ingresa Asaf es el mismo santuario del tabernáculo de David donde había música solemne que glorificaba a Dios habían levitas ministros adorando su presencia claro el tipo entró congregate congregate buscate una compañía de amigos que creen esta atmósfera yo quiero ser como Asaf pero le doy gracias a Dios porque mandó a muchos Natán a mi vida le doy gracias a Dios por contar con amigos que son como esa compañía de profetas gracias te quiero gracias rodeate de gente que te va a llevar a conservar el corazón Dios quiere bendecirte Dios quiere derramar su favor sobre tu familia sobre tu casa Dios quiere darte un corazón nuevo y esta noche como un milagro no sé en qué situación estás no sé si son Saúl o peor que Saúl tranquilo tranquila aquí hay una gran compañía de profetas su presencia está en este lugar pedirle al Señor que te dé un corazón nuevo yo quiero un corazón nuevo amén de la estrema y de la estrema la estrema que te dé un corazón de la estrema la estrema la estrema Gracias.